Quiero mostrarles la dimensión de este mural. Planeta Rica humana, entre todos, entre la gente del común, entre los mototaxistas, profesores, vendedores ambulantes, han venido con la causa de colaborar con la campaña de petro presidente. Y quiero referirme a una persona en particular que me ha tratado de limosnero, de tonto, de idiota, de bobo. Yo le preguntaría, y además me dice gruto, ¿será que un gruto hace esto? ¿Será que un gruto puede llegar a hacer esto? ¿O puede decir esto? Este es el país que soñamos nosotros los colombianos. Yo les invito a votar por el doctor Gustavo Petro. Yo sé que los otros están un poco resentidos, pero Francisco, un burro hablando de oreja. Una cosa piensa el burro y otra el que la está enjalmando. Quiero que tengas presente, le vamos a quitar el cetro. Nuestro nuevo presidente se llama Gustavo Petro. A Duque y a Bacayera, a Duque y a Bacayera, a una licuadora a los metros, le hago un juguito a Petro y a toda Colombia entera. En una expresión bonita, en una expresión bonita, quiero que tengas presente, que viva Planeta Rica, viva Petro Presidente. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!